Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar ahora es la lectura para la próxima relación para este abril de 2019 para ti vamos a estar leyendo y revisando justamente cómo va a ser esa persona que llega a tu vida, tal vez de qué signo es, qué trae en su bagaje, qué trae en su historia y vamos a estar viendo qué nos dicen entonces las cartas a este respecto de esta persona que llega a tu vida vamos a ver también a nivel de vuestra química de vuestra química de pareja a nivel de vuestra sensualidad, de vuestra sexualidad cómo se puede estar dando todo mucha pasión en el aire y en general cómo os va a ir en esta relación vamos a ver justamente cómo puede estar saliendo esta situación para ti vale, así es que vamos a empezar vamos a empezar justamente revisando y leyendo una situación que a lo mejor al principio es como que os cuesta mucho abrirse, os cuesta mucho contarse las cosas me refiero sobre todo un hombre que digamos que que se siente sumamente atraído hacia ti lógicamente si tú eres hombre estamos hablando de una mujer y y es una persona que le va a costar dar pasos hacia tu persona siempre se comporta como de forma muy vamos a decir como encantadora si guau espérate perdona que me se me han caído un par de cartas va estas cartas las dejo aquí me quedo con estas vale y y parece ser que lo que tiene un poco de temor es que movimientos hacer para que no te vayas a espantar para que no vaya a estar cometiendo un error en el acercamiento hacia ti vale entonces es como que todo lo hace con mucho cuidado de la forma más encantadora de la forma más que te pueda agradar gustar vale y justamente para no cometer ningún traspié vale una persona que resulta que que te que te mira a lo lejos que siempre está pendiente de ti de lo que haces que te admira y tal vez desde hace mucho tiempo ya lo mejor ni cuenta te habías dado pues este mes vas a estar como recibiendo esa revelación vale entonces esta esta vez esta persona te va a estar confesando de alguna forma que realmente le gustas va a estar confesando que que quiere mantener algún tipo de relación contigo y que y que de alguna forma quiere que le sigas en este empeño que le sigas en esta propuesta que te hace ahora yo lo que estoy recibiendo de esta persona es que actúe de forma un poco dudosa entonces en algunos casos esta persona te va a revelar o te vas a enterar por qué duda tanto por qué tiene tanto cuidado y parte de las cartas lo que me dicen es que esta persona puede ya estar comprometida y ya está casada ojo con eso y que lo que quiere es que cambies tu percepción hacia él o hacia ella y que le sigas el juego o que le sigas porque me refleja como que estuviese enamorado de ti ¿vale? entonces cartas adicionales me hablan de estar pendiente de cierto compromiso compromiso que puede tener ya de por sí esta persona ¿vale? y esta persona lo más probable es que te explique que tiene familia o que tiene un hogar constituido y hasta esposa ¿vale? sobre todo porque es como hombre que busca a una mujer pero que así todo quisiera construir para el futuro algo contigo ¿eh? una relación que a futuro sería contigo ¿vale? esto es lo que te va a estar un poco diciendo de alguna forma las cartas te dicen analiza bien si esta podría ser esa persona que tú vienes esperando entonces las cartas posteriormente me hablan de que va a surgir mucha pasión entre vosotros dos definitivamente también también en este aspecto se ve este hombre porque otra vez me refleja hombre con dos mujeres ¿sí? pero que es como que tú vas a o sea hombre con dos mujeres que también podría ser si eres hombre no mujer con dos hombres ¿vale? pero es como que se va creando una relación sólida se va creando una especie de sexualidad sensualidad sólida con mucha con mucha carga de pasión ¿vale? entonces parece ser que en el momento de que tú te enteres o que te des cuenta que esta persona está casada o casada o que tiene otra pareja hay un momento de crack hay un momento como de ruptura ¿sí? hay un momento bastante decisivo en esta relación ¿vale? pero pero de alguna forma también se va a estar decidiendo y hablando por un dejar la relación anterior y cumplir vuestro sueño sentimental ¿vale? esto es un poco lo que las cartas explican entonces cuando acabo de preguntar si la relación va a prosperar vuestra relación va a prosperar es un sí rotundo es la felicidad el enamoramiento las mariposas ¿no? el volar con viento a favor ¿vale? y esto que quiere decirme hay de las pocas veces donde he visto que realmente como hay sentimiento que es la base de esta relación y esta persona que se acerca a ti con tantísimo cuidado es porque realmente hay nace en esta persona un real amor un real cariño y lo que pasa es que esta persona si todavía se mantenía en este compromiso sin dar ningún paso de término lo dará por ti ¿vale? angelitos míos espero que este vídeo os haya gustado digamos yo espero que justamente puedas reconocer quién es la persona tú ya sabes que cuando le conozcas la conozcas pues rápidamente podemos revisar justamente esas intenciones y nada desearte que tengas un magnífico mes nos vemos muy pronto adiós gracias